Aceptó haber matado a dos personas, estuvo prófugo de la ley durante muchos años y se declaró culpable ante los tribunales estadounidenses de lavado de 2 millones de dólares. A pesar de todo, todos lo quieren de regreso y amenaza con cambiar completamente el escenario electoral. Bienvenidos a Opinión Libertad, les saluda Alejandro Arroyave y quisiera llamar su atención hacia el regreso de Alfonso Portillo al país este 25 de febrero que se aproxima. Se trata del candidato a la presidencia que históricamente obtuvo la mayor cantidad de votos en la primera vuelta. Su nombre atrae votos y eso lo demostró cuando impulsó la figura de Mario Estrada en las elecciones pasadas, lográndole un cuarto lugar y la tercera bancada más grande para la UCN. A pesar de todo, el lastre de sus encuentros con la justicia, a pesar de todo lo que ha declarado y ha aceptado, aún continúa intocable en el imaginario de muchos guatemaltecos, como reafirma la encuesta de Borges de Asociados que señala que aún cuenta con un 51% de respaldo. Más allá de que estas encuestas sean creíbles o no, eso es un indicador que llama bastante la atención para un personaje como este. Todos especulan qué pasará con ese parteaguas en el panorama electoral. Mario Estrada ha tratado en varios momentos de desmentir cualquier distanciamiento. Recientemente el rumor más fuerte es que llegue a integrar el partido morado. Pero se han mencionado muchos colores y muchos nombres en lo que parece ser la novela política más seguida de los últimos años. Lo cierto es que su paso será devastador para Sandra Torres y para Manuel Valdizón, puesto que apela a un electorado similar. Se considera uno de los padres del populismo en Guatemala, ya que convirtió a la política en una competencia de regalos y prebendas. Muchos han agitado su bandera, tal como el Frente Portiguista, que realiza las marchas en su apoyo para apoyar a un portivo que conlleva un cierto antivalor. Ya que de cualquier forma se trata de una persona que acaba de terminar una condena. Ojalá los guatemaltecos no corran a regresarlo al poder como una especie de mártir, porque no lo es. Un viejo proverbio dice que cada pueblo tiene a los gobernantes que se merece. Meditemos sobre eso. Gracias por su atención y recuerden en este espacio Reino del Sentido Común.